Muy buenas chavales, hoy os traigo la última actualización de PlayStation Store del 19 de febrero de 2014. Bueno, esta actualización es más leve que la última semana, trae menos cosillas y tampoco hay muchas cosas muy importantes. Empecemos. En PlayStation Plus tenemos esto que tenemos aquí, es un juego con un 20% de descuento para PlayStation Vita. Este juego tenemos un 20% solamente durante esta semana. Para PlayStation 4, pues tenemos este, es el DLC de Assassin's Creed a 15€. Tenemos también la beta que se abrirá de Final Fantasy XIV, que se abrirá el próximo 22 de febrero. Es decir, dentro de unos días, dentro de tres días, a partir de la una podemos ya descargarla y jugarla. Tenemos un juego que es Rayman, disponible a partir de mañana, 20 de febrero, a 40€. Y el juego Strader, muy entretenido, un juego de plataforma, está muy chulo. Eso para PlayStation 4. Para PlayStation 3, pues tenemos también el DLC al mismo precio, 15€. Tenemos este juego, que estará disponible a partir de 21 de febrero a 45€, ya un poquito caro. Strader con su versión de prueba disponible a 15€. Para PlayStation Vita, pues tenemos este juego, 5€. Este que tenemos aquí a 2.50€. Y este que tenemos aquí a 35€. De DLC, bueno, eso como ya sabéis, estamos en la época de DLC, en la AUG de DLC, que hay montones. Toda la semana habrá montones de DLC. Pues tenemos para Battlefield 4, tenemos un DLC. Para Zen Pimba, pues tenemos todo esto, todos estos DLC. Para PlayStation 3, pues tenemos para Battlefield 4 también, DLC. Para este juego. Para este tenemos aquí, Robin Smith, Zen Pimba. Un montón de DLC, que es cachito. Y los DLC no son baratos. Por ejemplo, en Robin Smith, pues tenemos aquí este que vale 12€. Este vale 3, 3, 3, 12€ este. Como que son DLC, no son excesivamente de céntimos, sino son ya de 3€ en adelante. Estos de PS1 Vita, mira. Aquí vale 1€ y algo, pero no sé lo que será. Estos son los DLC de PlayStation Vita, Killzone también. No sé, la luz de esta, de 1,49€. Tenía que aparecer ya gratis en los juegos. Descuentos, esto es más o menos lo que es más importante del juego. Este es Naxx, para PlayStation 4, de pasar 60 a 40, con 19, prácticamente 20€. Pero si somos de PlayStation Plus, un 10% adicional a estos 40€. Que sea, que se nos quedaría en 36€. Este juego de PlayStation 4, tenemos también TeraWay, XCOM, Tua Spin 4, de 37, con 49€. Y si tenemos PlayStation Plus, pues se nos quedaría prácticamente en menos de 7€. Esto es un Spin 4, para PlayStation 3. Y tenemos este para PSP también, que se nos quedaría en 2,50€. Y bueno, eso es todo chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Y también, si no estáis suscritos, podéis suscribiros. Bueno chavales, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.